25 años no se cumplen cada día. El Centro de Salud Economista Gai de Valencia ha celebrado la fecha con talleres de educación para la salud. Lo que pretendíamos, aparte de pasárnoslo bien y disfrutar con los usuarios, era que sirva de actividades de promoción de salud y que realmente, tanto los usuarios como nosotros como profesionales, nos demos cuenta de lo gratificante y de la utilidad de este tipo de actividades, que son distintas a las que solemos hacer, pero que realmente son mucho más importantes y llegan mucho más. Un cuarto de siglo en el que la sanidad y sus profesionales han evolucionado. En este tiempo hemos ido afianzando conceptos de equidad, accesibilidad de los usuarios a los servicios sanitarios, actividades de participación comunitaria. Actividades en las que enfermería tiene un papel importante. En este aniversario se ha desarrollado un taller sobre cuidados de la piel, de alimentación saludable o de relajación, entre otros. Normalmente vivimos en una sociedad donde estamos muy estresados, tenemos un ritmo de vida que al final vamos actuando con un piloto automático. Y el Mindfulness a lo que nos ayuda es a poder concentrarnos en la atención plena del presente, a poner los pies en el presente y a disfrutar de los momentos que estamos viviendo en ese momento. La mente tiende a tener más pensamientos negativos que positivos, pues esos pensamientos que la mayoría suelen ser negativos desaparezcan. Entonces eso te hace estar más calmada, más relajada, te hace sentir mejor. Técnicas que los pacientes pueden hacer en su propia casa y que les ayudarán a controlar el estrés del día a día y afrontar las adversidades de una forma diferente. Vemos muy estresados, con muchos miedos, con mucha necesidad de valiums, con mucha carga emocional. Lo que se nos ocurrió es hacer un taller de este tipo para no usar tanta medicación, para que ellos se autorregularan, se estudiaran. Se trata de empoderar al paciente. También en materias como la violencia de género, un problema social al que se puede hacer frente desde atención primaria. Es muy difícil interiorizar que estás viviendo una situación de maltrato, que tu enfermera, tu matrona, tu médica o tu médico se acerquen, que tengan herramientas empáticas para que se sientan comprendidas y acompañarle en ese camino donde ellas tienen que ir incorporando, que lo que les pasa no es algo normalizado. El personal sanitario es un personal privilegiado porque las ve en una intimidad que no las ven otros profesionales. Así, esta jornada de puertas abiertas ha servido de formación e información para usuarios y profesionales de un centro de salud que tiene asignada una población de más de 19.000 personas.